El día de hoy, en el discurso para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, el principal y único orador fue Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Defensa Nacional. Y obviamente, este discurso tuvo en gran medida mucho que ver con lo que ha pasado reciente. La detención y posterior liberación del exsecretario de Defensa Nacional Cienfuegos y también la participación o la intromisión más bendicho de esta poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos en México. Y hoy, hoy Cresencio Sandoval mandó varios duros mensajes a esta organización, a esta agencia estadounidense. Y miren, vamos a arrancar con una entrevista que le hizo Leon Krause a el SAR antidrogas o ex-SAR antidrogas Barry McCaffrey una vez que fue detenido en Cienfuegos. Y esto es importante porque esto de la DEA, cuando sucede, acuérdense, en Estados Unidos, una vez que entras a una agencia nunca te sales. Y bueno, ¿qué dijo este señor? ¿Cuál es la opinión de la DEA sobre México y sobre las Fuerzas Armadas? Y también sobre la Guardia Nacional. Vean qué dijo Barry McCaffrey. Todo el asunto de la Guardia Nacional fue ridículo. Ojo, lleva entre 5 y 15 años construido una organización nueva en un país. Así que simplemente sacar la varita mágica y meter un montón de gente uniformada en una organización, pues como que no. Y eso es importante porque la Guardia Nacional le ha quedado desplazado a la DEA. ¿Qué más sigue? Por ejemplo, en esta parte importante que la voy a poner a resaltar. Dice, no sé qué pasaba con el aeropuerto cancelado, pero estoy seguro que la respuesta errónea es darle a las de las Fuerzas Armadas la responsabilidad de construir uno nuevo. O sea, también atacando, por así decirlo, la viabilidad del Ejército de estar construyendo el aeropuerto de Santa Lucía y también el Banco del Bienestar, también metiéndose en el Tren Maya, posiblemente en la refinería. O sea, estar en los proyectos prioritarios. Y hoy, Luis Crescendo Sandoval habló sobre esto. Sobre que, entre todo, el Ejército va a seguir apoyando en la cuestión de soberanía, pero también en la cuestión de obras sociales. Que, lo sorry, sorry, pero van a seguir construyendo el aeropuerto militar y otras cosas más que ordena el presidente. Vamos a escuchar. ...los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba. 107 años de institucionalidad, desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la Nación, hablan por sí solos y nos dan la luz sobre la alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas. El compromiso de coadyuvar en la atención y resolución de los grandes retos nacionales. La confianza y seguridad que podemos proyectar cuando la paz y la tranquilidad de los mexicanos se ven afectadas. La esperanza que significamos para la población cuando su integridad física y patrimonio están en riesgo por desastres naturales. El respaldo para las familias de comunidades vulnerables que sienten de cerca su acompañamiento con las actividades de labor social. Pero sobre todo, esos 107 años de lealtad institucional nos dan luz respecto al pilar que representamos para la estabilidad y desarrollo del país. Así que van a seguir apoyando en las obras y programas prioritarios de López Obrador. Bueno, eso es por un lado. También hizo referencia al obvio caso Cienfuegos. Debo recordar que la Fiscalía de Estados Unidos hace como un mes más o menos detuvo a Cienfuegos y después fue liberado. Después de todo este rollo sobre hubo una opresión del gobierno mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, pero finalmente el chiste es, bueno, Cienfuegos, ¿qué? ¿Culpable o inocente? Que eso es lo que se está señalando aquí en México. Bueno, el general habló sobre también Cienfuegos. Y vale la pena, pues no sé ustedes qué opinan. Yo creo que aquí, en mi punto de vista, está señalando que Cienfuegos pudo haber estado tomando ya su propio camino. Pero unos comentan que al contrario está defendiendo Cienfuegos. No sé, ustedes vean lo que dice el general, comenten en los comentarios sobre qué, qué está hablando de Cienfuegos. ¿Lo está apoyando o no? Vamos a escucharlo. El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas, cualquiera que sea el desafío a enfrentar, jamás detienen su camino, jamás lo harán. Siempre seguirán trabajando por México, cumpliendo los ordenamientos constitucionales. Nunca nada podrá distraerlas de la más elevada tarea que la patria les ha conferido. La defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación. De la que debemos recordar, todo mexicano también es partícipe. Entonces, algunos comentan que esto de cada quien toma su camino correcto, su camino, es bueno, pues es que Cienfuegos tomó el mal camino. Pero otros comentan, no, al contrario, la carrera militar, los que están ahí, siempre toman el camino correcto. Y al final, como vimos, la última parte donde incluso le metió Ponch, es que todos estamos aquí juntos, ¿no? Y que nunca le fallaremos. Bueno, esto también sobre el caso Cienfuegos, esta es la referencia. Ustedes opinen qué es lo que quiso decir el general. Pero otra también que ha sucedido en el caso Cienfuegos es, más que el Cienfuegos, algo que se llama el sindicato. Y es que también se ha comentado mucho en México y en Estados Unidos, cómo el ejército supuestamente presionó al presentar al presidente mexicano López Obrador, y después al ejército estadounidense, y después a la poderosa agencia estadounidense antinarcóticos, y después a William Barr, para que dejaran ir a Cienfuegos, porque bueno, yo no sé si sea o no narco, pero ese general es parte del sindicato, no lo puedes tocar. Es intocable. Y entonces se llamaba el sindicato. Y que esta cofradía secreta fue la que al final doblegó a la agencia, poderosa agencia estadounidense, ¿no? O sea, wow, estos cuantos tienen mucho poder, imagínense, ¿no? Doblegan al presidente de un país de México, al presidente de Estados Unidos, al fiscal Aladeo, o sea, wow, poder, poder en serio. Bueno, hoy habló, bueno, hizo referencia a esto. Dijo Luis Enesio, no, 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 nosotros no tenemos ambiciones de poder. Somos leales, pero sabemos cuál es nuestro lugar. Y esto es lo que dijo Luis Cresencio. El Instituto Armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria. Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque el Poder Supremo de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al Poder Civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios encaminados al desarrollo de nuestro país, sin que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser. Entonces, no quieren poder, es lo que está diciendo, ¿no? No anhelan poder. No hay sindicato poderoso, pues, ¿no? También, de una u otra manera, igual se conjura alguna intención de un golpe de Estado, pues también tiene que ver... Yo creo que aquí habla este famoso sindicato, esta hermandad poderosa de élite al interior del ejército que, bueno, pues al final estaba ejerciendo este poder. Bueno, este es el mensaje, los mensajes que lanzó Luis Crescino Sandoval, duros contra la DEAN, creo que en particular es el de los más difíciles, duros, hablando de Cienfuegos, hablando del sindicato, en fin, muchas cosas entre líneas, pero en particular, refrendando a la lealtad del ejército a López Obrador y a sus proyectos prioritarios. Ojo con el dato. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.